¿Qué es la rana del río López? Lo que estamos haciendo en este momento es, primera vez que se hace en Chile, el de rescatar una especie de anfibio en peligro crítico, donde su hábitat fue completamente destruido por la mano del hombre y en conjunto con una serie de investigadores, de especialistas y con especialistas del zoológico, estamos tratando de salvar esta rana del río López. El problema es que todo el grupo de los telmatovios, que son los anfibios altoandinos que viven en el extremo norte de nuestro país, están igualmente amenazados que la especie del río López. Nosotros llevamos desde el 2013, haciendo un estudio, un monitoreo permanente en este lugar, luego, en el 2015, continuamos el monitoreo, marcamos varios animales con nanochips, estudiamos la dieta de esta especie y también la calidad del agua y yo vine hace dos meses atrás y descubrí que la área de las vertientes donde vivía la rana estaba completamente seco. Eso fue una primera alerta, llamé a mi colega Gabriel Lobos y le dije tenemos que ir al lugar a ver qué es lo que está pasando, por qué se cortó el agua y cuál es el estado de las ranas. Y las encontramos en un área de aproximadamente 4 metros por 2, en unas aguas bastante nauseabundas y decidimos pedir los permisos al Servicio Agrícola y Ganadero en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y se hizo este rescate. Con las que vamos a rescatar hoy día y con el rescate que se hizo ayer, las vamos a llevar al Centro de Cría Exitu del Zoológico Nacional, donde nos esperan los expertos del zoológico con los acuarios ya listos para recibir estos animales. Las amenazas de estas ranas son todas por impacto que son de nuestra responsabilidad. Esta es una especie microendémica, solo conocida en este sector, y eso le da un gran valor biológico, pero yo creo que también es cultural. Eso le da un gran valor cultural a la ciudad de Calama, es su rana. Y creo que la importancia es que la gente se dé cuenta que en su entorno inmediato en la ciudad hay recursos naturales que son muy importantes y que son muy valiosos. Está este tema de la rana del loa, pero también hay otras especies como el pejerrey del loa, que también es una especie muy amenazada y que es importante que la comunidad sepa de esta especie y de su importancia. Tener una cría en cautiverio de esta especie y así no perderla, esa es una acción de emergencia. Ahora lo que nos toca posteriormente, porque nos ha ido relativamente bien y hemos encontrado 14 individuos, lo que toca posteriormente es ir a la raíz del problema, poder detener esta amenaza que es cómo se va secando el estero, que es el hábitat natural de esta especie, y poder trabajar junto a la comunidad, al mundo privado, poder trabajar en recuperar el hábitat de la ranita del río loa. Si se pierde la rana del loa, probablemente la vida va a seguir igual, ¿cierto? Los buses van a seguir transportándose, las personas van a seguir sus vías de forma normal, alimentándose. Pero esto es un concepto un poquito más grande, porque toda la biodiversidad y cada especie que forma parte de la biodiversidad, desde insectos, plantas, los anfibios, los mamíferos, las aves, todos forman parte de los ecosistemas, cumplen funciones dentro de estos ecosistemas que son súper complejos. Entonces, si nosotros empezamos a sacar una especie acá y otra especie acá, es muy probable que estos ecosistemas colapsen y que, por ende, nosotros como seres humanos también nos veamos perjudicados, producto de perder nuestros ecosistemas naturales. Y en este momento nos encontramos en la sala donde estamos desarrollando los proyectos de conservación de anfío nativo. En esta sala tenemos a una especie que está en peligro crítico de conservación, la cual es la rana del loa. Una rana que lleva aproximadamente cuatro meses acá en el zoológico y que llegaron en pésimas condiciones. Estas ranas, lamentablemente, por mal uso del agua y extracción indiscriminada del agua, perdieron su hábitat. Cuando recibimos la alarma de que los animales estaban mal, el proyecto inicialmente se enfocó en recuperar el estado de salud de estos animales. Esto era todo muy incierto porque no sabíamos si acaso los animales iban a sobrevivir o no. O sea, el estado de que llegaron era muy crítico. Por lo tanto, una vez que pasáramos esa etapa de que los animales se pudieran salvar de este estado crítico, el proyecto se está enfocando principalmente ahora en la parte de reproducción y conservación de la especie. Es decir, vamos a empezar a trabajar en la reproducción en cautiverio, donde la idea futura es poder liberar estos animales o las crías de estos animales. Pero a la vez, en paralelo, estamos trabajando con investigadores que evalúan el estado del ambiente donde se encuentra esta especie. Y entonces, están viendo si se recuperó el agua, si se recuperó las condiciones ambientales y que no presente ningún otro problema que ponga en riesgo la vida de esta especie. Es decir, todos los que llegaron a zoológicos, llegaron con desnutrición, con problemas de deshidratación y también con pérdida de la piel, principalmente por problemas de deshidratación y de que el ambiente se estaba secando. Entonces, una vez que llegaron acá los ejemplares, empezamos a trabajar con un tratamiento nutricional, donde empezamos a ofrecer una dieta de forma asistida, calculando su requerimiento energético de cada uno de los individuos. Y después de esto, después de aproximadamente dos meses y medio, empezamos a hacer las pruebas de consumo de dieta, donde empezamos a estimular a los ejemplares, a cada uno, para que puedan comer por sí solos. Afortunadamente, muchos de los ejemplares, es decir, todos los ejemplares que llegaron, se recuperaron, ya recuperaron la condición corporal, recuperaron la piel que habían perdido y también la hidratación. Y en este momento están todos cursando de la segunda etapa, donde los animales están comiendo por sí solos. Ya después de aproximadamente un mes, un mes y medio más, de que nos aseguremos que los animales coman solos, vamos a pasar a la tercera etapa, que ya los animales van a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar para que se puedan reproducir en sí. La piel de los anfibios es un órgano súper importante porque ayuda en la respiración, pero este órgano con el tiempo se va gastando y necesita ser cambiado. Lo que vemos en el video es cuando nuestro amigo Danco se está sacando la piel y también se la está comiendo. Este proceso se llama antiratofagia y es un proceso normal que ocurre cada cierto tiempo. Para nosotros, en el laboratorio, este proceso es un indicador. Nos dice si acaso un ejemplar está bien o está mal. Por ejemplo, si una ranita del loa empieza a cambiar muchas veces la piel en un corto periodo, es lo más probable que esté causando un problema de origen ambiental o un problema de origen patológico. De esta forma, es como nuestros animalitos, nuestras ranitas, están comunicando con nosotros y nos dicen si las cosas van bien o las cosas van mal. Los anfibios tienen una forma bien peculiar para aparearse. Consiste en que el macho abraza a la hembra para luego estimularla a que ella pueda colocar los huevos y finalmente él pueda fertilizarlo poco a poco. Esta conducta, que puede durar desde pocos minutos hasta muchas horas dependiendo de la especie, se llama anflexo o abrazo nupcial. Un hecho histórico, han calificado en el Zoológico Nacional la obtención de huevos y renacuajos de las últimas dos serranas del loa que fueron rescatadas para evitar su extinción. Una historia de esperanza donde hasta Leonardo DiCaprio está involucrado. Hoy tenemos la tremenda noticia de este hecho histórico, es que tenemos ya renacuajos de ranitas del loa. En extremo peligro de extinción, han sido preservadas en el Zoológico de Santiago con un éxito que entusiasma. Tuvimos alrededor de 200 huevos. Esos 12 animales sin reproducción no podríamos haber salvaguardado la especie. Un camino que partió a mediados del año pasado cuando las condiciones de sequía advirtieron sobre muy malas perspectivas para estos especímenes. Una especie que se estaba empezando a estudiar, Gabriel Lobos, que un colega la había estudiado y él había contabilizado que en ese lugar habían 600 individuos. Un esfuerzo que finalmente lograría traer a Santiago una escuálida porción de ellas. 14 llegaron, de las cuales sobrevivieron 12. Pero que al cabo de un año y un poco más, permite ilusionarnos con un futuro donde esas ranas no se extinguen. Yo ni siquiera sabía si iban a lograr sobrevivir al traslado desde Calama en el avión. Han estado trabajando, un trabajo fantástico para recuperarlos. Hubo que alimentarlas de a uno, forzado. Es un trabajo de relojería detrás de todo esto. ¿Y qué tenía que ver DiCaprio en todo esto? Empezamos a comunicar a distintos actores que tienen muchos seguidores y que son reconocidos por cuidar el planeta. Y uno de esos que se nos ocurrió fue Leonardo DiCaprio. Publicó en Twitter el año pasado este actor con vínculos en la defensa del planeta un mensaje donde dice que los socios y el gobierno de Chile han hecho un trabajo increíble y rápido en tratar de rescatar a la rana del Loa y llevarla al Zoológico Nacional. Prontamente ojalá Leonardo DiCaprio pueda informarle también al mundo a través de sus millones de seguidores. Gracias a él, dicen, se visibilizaron las penurias de una pequeña ranita en problemas. Pero el trabajo de especialistas en Chile es lo que finalmente les mantiene resistiendo. Son nuestros hermanos y nosotros tenemos la responsabilidad moral de hacernos cargo de ellos también. Se estudiará más adelante cuando sea factible repoblar el Loa con sus ranitas. Hasta entonces, reproducción y crianza continuarán en el Zoológico Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.